Mikhailo Koretsky, alias Rusyan Mike, un traficante de cocaína canadiense relacionado con Joaquín el Chapo Guzmán, es líder del cártel de Sinaloa, CDS. Fue sentenciado a 15 años de prisión luego de declararse culpable, Rusyan Mike, recibió la sentencia en una sala de audiencias de Nueva York por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Paul Akroti. Documentos de la corte estadounidense dicen que Koretsky, de 46 años, viajó a Mazatlán para reunirse con el Chapo Guzmán, en marzo de 2013. Discutieron el precio de la cocaína en Canadá, cómo el acusado podría transportar cocaína para el cartel a través de Canadá y cuánto dinero se le pagaría, el acusado luego participó en al menos tres cargas de cocaína con el cártel, dijo un memorando de sentencia presentado por el fiscal de Estados Unidos. Mientras que Stephen Tello, un ex agente de bienes raíces de Toronto, identificado como el principal contacto canadiense de Guzmán en los documentos de Estados Unidos, fue condenado por importar cocaína en el caso Harrington en 2019 y sentenciado a 15 años. El memorando de sentencia presentado en el caso por Koretsky decía que solo se mezcló con el contrabando de cocaína porque su negocio se había atrasado y había pedido prestado una gran cantidad de dinero a un hombre solo identificado como Sergei. Cuando Sergei exigió el reembolso y el señor Koretsky no tenía el dinero, Sergei exigió que participara en la conspiración instantánea, dice el memorando. Dijo que Sergei le presentó a Tello, quien se suponía que acompañaría a Koretsky a México para reunirse con los contactos de Sinaloa en 2013. Pero Tello perdió su vuelo y Koretsky terminó viajando solo para encontrarse con el cártel de la droga más poderoso del mundo. Koretsky dijo que fue transportado con los ojos vendados durante una hora y media en el campo sinaloense a un almacén para encontrarse con Alex y Fuentes, la mano derecha del Chapo. Señor. Koretsky fue rodeado por más de 40 hombres armados con rifles y Alex le preguntó si sabía quiénes eran el Chapo y el cártel de Sinaloa. El señor Koretsky respondió que no y los hombres se rieron. Alex le mostró artículos de noticias en una tableta y el señor Koretsky se dio cuenta de cuán profundamente lo había tomado su desesperación. Después de una breve discusión sobre los planes del cártel para Canadá, le dieron un BlackBerry para coordinarlo y lo llevaron en avión de regreso a Canadá. Pero el fiscal federal dijo que Koretsky está minimizando su papel en el tráfico de drogas, cuando en realidad ayudó al Chapo y al cártel de Sinaloa a expandir su alcance a través del norte de Estados Unidos hasta el fértil mercado canadiense. En el proceso, distribuyó y conspiró para distribuir cientos de libras de cocaína, suficientes dosis individuales de veneno para destruir innumerables familias y comunidades. El reporte señalaba que Koretsky describe solo una parte del viaje, mexicano, admitiendo que se reunió con Alexi Fuentes pero sin reconocer que también se reunió con el Chapo. Y dijo que la afirmación del canadiense de que fue Sergey quien lo involucró no suena cierto. En 2011, el Chapo buscó expandir su operación de narcotráfico en Canadá porque el precio por kilogramo de cocaína era más alto en Canadá que en Estados Unidos, dice el documento estadounidense. Durante una reunión inicial con el Chapo, el Chapo informó a un individuo identificado por el nombre clave CS2, que estaban ganando entre 3 millones de pesos y 4 millones de pesos por semana vendiendo narcóticos en Canadá. Algunas de las personas involucradas en la operación se convirtieron en fuentes confidenciales, CS, para los estadounidenses, lo que llevó a la condena y cadena perpetua de Guzmán en Estados Unidos en 2019. Más información en el blog del narco punto com.